Entre niños e instrumentos, la reina máxima de Holanda ha pasado una tarde muy divertida. Con su lema Más Música en las Escuelas, que viene impulsando desde hace años, se han hecho varios acuerdos en el país para estimular a los pequeños a través de este arte. Sin duda, uno de sus momentos favoritos de la jornada que la hizo trasladarse por unos instantes a su natal argentina fue escuchar a uno de los alumnos tocando magistralmente el bandoneón. Una entusiasmada máxima aplaudió llena de orgullo y un poco de melancolía. La reina de los Países Bajos confesó durante su visita que toca la guitarra. Sus gustos artísticos los han heredado sus tres hijas, haciendo de la música parte de su vida en su hogar en el Palacio de Hustenbach. En esta ocasión, la reina de los holandeses visitó Pottershutck para la firma del Acuerdo de Música Hochschewart, un proyecto de cooperación local para la educación musical en las escuelas primarias. El acuerdo debería conducir a la educación musical estructural para 7,500 estudiantes de primaria en este sitio. La reina y sus maxicomplementos nos volvieron a conquistar en este día, ya que se trataba de una cita algo más alegre, ha podido sacar su lado más relajado, apostando por un look muy cómodo, pero con ese toque de sorpresa al que nunca renuncia. Es precisamente este uno de los motivos por los que se considera que forma parte de la lista de las Royals mejor vestidas. Un título que ha revalidado presentándonos la nueva versión de la camiseta blanca, con un aplique XL en una de sus mangas que hacía que no pasara desapercibida. Para darle el toque relajado, la esposa del rey Guillermo Alejandro la combinó con una prenda denim imprescindible en su armario, el pantalón vaquero, y siguiendo la tonalidad del palazzo, incluyó en la mezcla un bolso de mano azul marino que se coordinaba con los estiletos. Fue un día muy especial. También a través de una videollamada, varios de los niños que hacen parte del programa demostraron su talento en los diferentes instrumentos, tocando para la reina que muy animada escuchaba sus interpretaciones. Como presidenta honoraria de Dimmer Music in the Class, la reina máxima ha participado de muchas actividades artísticas en las escuelas locales, logrando impulsar e incluir más estudios de este tipo. Este recital musical ha sido su primera visita que se alejaba un poco del resto de su agenda, cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia del aprendizaje de música en los colegios. Quédate con Hola TV.